Con más comunicación también hay más comunicación crítica. Entonces yo no creo que uno pueda decir que por la red social la gente ya no lee el periódico o menos. No, solamente la situación es mucho más compleja que antes. Pero no necesariamente todo el mundo es más idiota. ¿Crees que es posible hacer cambiar de opinión a alguien empleando para ello únicamente el discurso? Casi no hay otras maneras de aprender. Lo que aprendemos no solamente sobre el mundo es conocimiento sino también ideologías. Casi todo es a través del discurso. Nadie nace con ideologías. La reproducción de discursos adquiere mayor relevancia cuando está en manos de los que consideramos élites. Las tres P's, ¿verdad? Políticos, profesores, periodistas. ¿Qué responsabilidades para con la sociedad tienen estos agentes en cuanto a creadores y portadores de discursos públicos? Toda esa idea del discurso público es fundamental. Tiene una influencia increíble. Gente que son líderes en los medios de comunicación, en la política y en la educación, tiene que pensar cada palabra que están usando porque cada palabra cuenta. Los medios de comunicación eran los primeros que tenían también páginas en Internet, pero obviamente también ahora es todo mucho más amplio y también mucho más complejo porque no son solamente ellas que tienen acceso sino también mucha gente y muchos grupos y muchos movimientos. Las redes sociales se han convertido en altavoces populares capaces de generar discursos muy poderosos que han demostrado ser clave en el impacto y en el desarrollo de procesos sociales muy presentes en nuestra actualidad. Cómo efectivamente terminan generando y provocando cambios en el nivel más social. Las primeras tendencias, cuando llegaron las redes sociales, fue que finalmente tenemos un movimiento pequeño que tiene acceso a un público grande. La única cosa que en los últimos años estamos aprendiendo es que eso también es verdad para la extrema derecha. Yo acabo de volver de Brasil donde acabo de tener la elección de Bolsonaro sin las redes sociales. Él no lo sabía porque era un político totalmente insignificante. Entonces por eso también hay que pensarlo bien, cuál es el balance de lo que finalmente contribuye a las redes sociales. No hay un método perfecto para detectar mensajes mentirosos, etc. Pero hay una pauta para educadores. Para educadores es simplemente enseñar a la gente a analizar críticamente lo que están viendo y tienen todas las dimensiones sociales que tienen que ver con eso, obviamente. Entonces tiene que ser una nueva concepción de enseñar la lengua, la comunicación y el discurso.